Que locura quererte Como te estoy queriendo Me parece menucida Pero no me arrepiento Tú me vuelves tan loco A la verdad soy consciente He caído en tu trampa Como el más inocente Me enamoré de ti Y que me enloqueció tu piel Y que me arrodillé A tu amor imposible Me enamoré de ti Y que yo me enferme de amor Y que si llego por ti Y pido que no me olvides Que locura quererte Como te estoy queriendo Y si soy tu capricho No me importa saberlo Te has metido en mi vida Me consumes el aire Corazón peligroso No te importa quemarme Me enamoré de ti Y que me enloqueció tu piel Y que me arrodillé A tu amor imposible Me enamoré de ti Y que yo me enferme de amor Y que consejo por ti Y pido que no me olvides Yeah 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 Música Me enloqueció tu piel y que me arrodillé a tu amor imposible Me enamoré de ti y que yo me enfermé de amor y que sigo por ti Pido que no me olvide Pido que no me olvide Pido que no me olvide Pido que no me olvide